Como a todos nos ha pasado, pues lo que más nos ha costado es ordenar las ideas, ¿no? Hemos intentado primero ordenarlas por conceptos en este sentido y luego ir poniéndolos en tres retos que se han ido luego reorganizando. El otro final de la innovación. Con la materia prima que teníamos, pues bueno, hemos hecho esto porque no era nuestra, por lo cual teníamos que interpretarla, relacionarla y demás. Los tres retos más o menos que nos han salido es aquello que va a afectar la transformación de la digitalización al mundo de la producción. La legislación. La digitalización. Pero la legislación también. Sí, sí, no lo hemos hablado, pero apuntémoslo. Porque vamos por detrás de la legislación de la digitalización y eso es un drama también en el ámbito del consumo y en la producción. Bueno, aquí el tema de las eficiencias y sobre todo estábamos hablando de la necesidad de Aragón, centrándonos en Aragón, de una mayor evolución hacia la transformación de un sector más a la cadena, ¿no? Éramos un, venimos de un territorio que hemos sido muy granja y poco despensa, ¿no? En este sentido estamos viendo transformaciones como el mundo de las cárnicas, de ser uno de eso, y pienso que la tecnología nos va a crear oportunidades en la digitalización y sobre todo la tenemos que centrar en ese mundo de la transformación. Sacamos muy pronto el tractor y poco, digamos, el negocio. El otro ámbito que sería el consumidor y mercado, sería la oferta, la demanda, por otro lado. Y aquí, bueno, hay puntos intermedios, el producto, desde cuando uno se hace. Si yo aquí estaba, como estaba oyendo al amigo José Antonio, que siempre acabará siempre toda frasilla, ahora cómo hacemos para vender. Y ahora cómo vendemos, ¿verdad José Antonio? Y ese es el trabajo. Y sobre todo, cómo cobramos, ¿eh? Y lo viniendo del banco, ese es el tema. Porque hay mucha gente que sabe vender, pero no sabe cobrar. Y ese sería otro tema en el ámbito de la trazabilidad importante, ¿no? La seguridad de cobro. Pero bueno, entraríamos en otro mundo, ¿no? Bueno, yo aquí lo que venía es la adaptación al cliente. El cliente, como decía Pilar, el cliente es el que tiene que mandar. Pero vamos a ver, hay una cosa importante. Ponemos al cliente al consumidor, o lo hablamos siempre como si fuéramos homogéneos. Somos muy heterogéneos, y estabais hablando de la inducción, la clasificación, la diversificación y la diferenciación, y la orientada al cliente, con lo cual tenemos que ver quién es nuestro cliente, cuál es nuestro modelo de negocio ahí, lo que está apuntando, y a quién voy dirigido. O sea, el vino que hemos estado tomando hoy tiene un mercado, y no es todo el mercado. Y hay gente que está dispuesta a pagar algo de tu gama, y otros que no van a ver nunca. Y unos, lo que hablábamos de ecológicos, pues habrá gente que estará, y tendremos que saber quién es ese consumidor. Tendremos que introducir en gente que aún no se lo ha planteado, pero bueno, hay hombre. Y luego veíamos un tema importantísimo, que está en boga, y nosotros nos hemos centrado, que es el mundo de la sostenibilidad, lógicamente, y la sociedad, ¿no? La sociedad como elemento agregador entre las personas que consumen, los que producen, y ese entorno de generación de relliza. Nos hemos centrado mucho en la gestión de residuos, y hemos acabado los purines, porque Aragón, por la cabaña que tiene de porcino, pues tiene uno de los jaticas, o tenía, vamos a decir, uno de los jaticas, porque seguimos obteniendo ideas que nos han puesto lo que es eso. Y aquí viene un tema que viene de economía circular, que yo nombrabas tú, Pilar, que es la valorización de un residuo, transformarlo en unidades de gestión integrada de la fertilización orgánica e inorgánica, ¿no? Y bueno, y eso es un mundo también de un reto, en que la tecnología, tanto, no digital, pero la digital nos puede ayudar a esa gestión importante. Y eso es más o menos lo que hemos pensado. ¿Y qué tecnologías habéis visualizado como, que van a ser clave? Aquí yo pienso que la robótica va a tener mucho que decir. Ahí está juntada, venía juntada como la robótica, ¿vale? Y otra que está genérica y que da transformación. El mundo, lógicamente, de trazabilidad, conceptos, blockchain, tanto para información de un lado como interna, dentro de la cadena. Yo pienso no solo con el consumidor, sino dentro de la cadena. Yo pienso que son... Y bueno, el tema del business intelligent ha aplicado, ha desarrollado modelos de negocio, yo pienso que es clave. Os dais cuenta que estamos... Los modelos predictivos, ¿no? Que cada vez te piten... Y de segmentación también. Es que estamos hablando de marketing. Y estamos hablando de segmentación. ¿Lo ves, no? Y herramientas para segmentación. Bueno, aquí hay desde temas de tecnologías de vuelo, eficiencias en suelo, gestión, digamos, informatizada de toda la cadena del residuo. Incluso temas de trazabilidad han sido la mayoría... Me da vergüenza hablar con expertos que estéis aquí en el mundo del porcino, pero yo sé que uno de los retos que teníamos es cambiar las estructuras de alimentación. Porque el residuo, y sobre todo los nitrógenos, aparte de cómo se dice... Se está trabajando ya en ese sentido y cambiar las tablas, porque teníamos unas tablas de medida de la capacidad de contaminación del purín que venían de hace 10 años, con la ley está escrita de hace 10 años, que está transformada a las dietas que se están utilizando hoy.